Aunque problemas hay, las risas no faltarán Tu sonrisa en la ilusión, al igual que mi corazón Cuentas con tu libertad, sé que nunca me fallarás A por su de tu inquietud, sé que siempre me protegerás A pesar de que las dudas me pueden abrumar A la victoria sin pensarlo me voy a encaminar No voy a renunciar por mis metas, luchar y volveré a evitar